Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal, en esta ocasión estragó un relato titulado El viejito Estimados señores de Terror Paranormal, he escuchado algunas de sus historias y me he sentido identificada con muchas de ellas. Además es una forma de recordar a mi amada Guatemala, que creo que no es muy diferente de cuando yo viví por allí. Quisiera compartirles una experiencia que viví en carne propia. Espero algún día tener la oportunidad de escucharla en su canal. Y tal vez otra persona se anime así a compartir las suyas. Estoy segura de que como la mía hay muchas. Atentamente, Maribel de Porras. Antes de emigrar a los Estados Unidos hace unos 25 años, mi madre falleció, luego de una larga y penosa enfermedad. Éramos siete hermanos, todos mayores que yo y cada uno con su propia familia. Desde que tenía 15 años quise viajar a probar suerte en el norte. Pero no quise dejar desamparada a mi mamá. Así que decidí hacerle frente a la situación y me quedé cuidándola hasta que murió siete años después. Afortunadamente no pasé ninguna pena en lo económico. Porque si bien ellos no podían hacerse cargo directamente de su cuidado, siguieron aportando para que las dos estuviéramos bien. Alquilábamos dos cuartos en un palomar de la zona 1, a pocas cuadras de la avenida Bolívar. Además, tuve la oportunidad de graduarme de diversificado y estudié dos años en la Universidad de San Carlos. Aunque no sacaba bajas notas, mi sueño nunca fue graduarme, sino casarme con quien ahora sigue siendo mi esposo. A quien conocí cuando estudiábamos tercero básico. Él tenía familiares aquí y tenía su vida asegurada. Antes de irse nos comprometimos solo de palabra. Aunque éramos bien patojos, creo que los dos sabíamos lo que queríamos y nunca dudamos uno del otro. Él incluso quería que mi mamá viajara también, pero en su condición no fue posible. Tengo un grato recuerdo de mis días en Guatemala. Muchas añoranzas, su comida, la amabilidad de las personas, los mercados. Son muchas cosas las que se extrañan estando lejos. Aunque no me arrepiento de haberme venido para acá ni de haber esperado para viajar. Porque no tengo en mi corazón ningún remordimiento. Y ese tiempo compartido con mi madre es uno de los recuerdos que más atesoro. La última semana de vida de mi viejita fue triste. Pero también tranquila y a la vez extraña. No hablamos de su muerte. Aunque las dos sabíamos que estaba cerca y nos sentíamos muy resignadas. Creo que ambas estábamos satisfechas de la vida que habíamos compartido. En ese tiempo, no sé por qué, pero la mayoría de cuartos estaban desocupados. Y el único que tenía inquilinos era el de un señor que trabajaba como policía nacional. Y casi nunca estaba. Por una parte era una ventaja porque tenía dos sanitarios. Dos baños y cinco pilas a mi disposición. Una de esas noches al salir del baño, noté algo raro del otro extremo del patio. Por donde estaban las pilas. Cerca de allí habían unas macetas algo grandes que cubrían con un poco de sombras el lugar. Pero me pareció ver la figura de un hombre recostado sobre una de las pilas. Pensé que era el policía. Así que me senté tranquilamente en una silla afuera del cuarto donde estaba mi mamá. Y me dispuse a encender un cigarro. Seguí sentada y pensativa. Pero no podía evitar ver hacia allá de vez en cuando. De repente empezó a lloviznar. Así que corrí la silla hasta dejarla pegada a la puerta y observé de nuevo. Entonces pude ver más clara la figura del hombre. Era muy delgado. Estaba vestido con ropa oscura y parecía que llevaba un sombrero. En la oscuridad me pareció ver que hizo un gesto tocando su sombrero para saludarme. Ya que era la única que estaba afuera. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y fingí que apagaba la chenca del cigarro. Aunque todavía no me lo había terminado. Hice a un lado la silla y entré al cuarto de mi mamá. Ya adentro del cuarto. Pensé que tal vez era algún amigo o compañero del policía. Que tal vez éste le había prestado la llave del portón de la entrada. Porque era demasiado delgado para ser él. A la noche siguiente. Nuevamente salí del baño y con la oscuridad busqué al hombre entre las sombras y de nuevo él estaba allí. Aunque un poco más cerca. Entonces pude notar que se distinguían sus ojos rojos como el fuego. Y su figura era mucho más delgada que la noche anterior. Otra vez sentí escalofríos. Pero ahora fue diferente. No sentí la urgencia de esconderme o de escapar. Algo muy dentro de mí sabía que venía. De nuevo me hizo el saludo bajando la cabeza y tocando su sombrero. Pero igual no respondí. Así que cada una de las noches de esa última semana lo vi afuera en el patio. Cada vez más cerca del cuarto de mi mamá. Nunca sentí rencor hacia él por estar esperando para llevársela. Al final sabía que esa era su misión. Pero tampoco sentí la necesidad de hablarle o hacerle preguntas. Y mucho menos sentí miedo. Simplemente lo acepté. Aunque a veces me parecía estar viviendo en un extraño sueño. Una de las últimas noches noté que llevaba puesto un traje oscuro. Mi mamá murió de madrugada. Casi toda la familia llegó a acompañarnos esa última noche anterior. No pude verlo más cerca o no sé si se acercó más. Esa noche con la pena de cuidarla me olvidé del hombre oscuro. La velamos la noche siguiente en una funeraria de la zona 1. Hacía mucho frío y como nuestra casa quedaba muy cerca. Tres de mis sobrinos fueron a recoger algunas chamarras para calentarnos durante la madrugada. Cuando regresaron venían muy raros. Durante el entierro. Mis sobrinos no quisieron entrar al cementerio. Y cuando me fueron a dejar a la casa. Tampoco quisieron entrar. Entonces me contaron que cuando abrieron el portón esa noche. Se toparon con un viejo que usaba un sombrero que salió y los empujó. No sintieron su cuerpo. Sino un aire muy fuerte. Me dijeron que era como un fantasma. Algunos meses después. Antes de venirme a los Estados Unidos. Me reuní con una de mis mejores amigas. Fuimos a una discoteca de la zona 10 con su novio. Pero, a pesar de que vivíamos a pocas cuadras. Ella no había podido estar en el funeral de mi mamá. La suya había fallecido hace poco y yo tampoco la había podido acompañar. Así que esa noche aprovechamos para hablar de eso. Con algo de pena. Le compartí la historia de aquel hombre y ella muy asombrada. Me comentó que el día en que falleció su mamá. Antes de que la funeraria arreglara el cuerpo. Llegaron varios vecinos y conocidos. Pero le había llamado la atención que entre los visitantes estaba un viejito con sombrero y traje oscuro. A quien no había visto antes. Y no lo hubiese recordado si no es por mi historia. El viejito. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.